En esta nueva reunión con los compañeros gremiales desde el Consejo General de Educación y desde este gobierno se ha ofrecido un aumento del 7%. Este 7% va a haber un adelanto en el mes de octubre por complementaria de un 4% y el 3% restante con los haberes de noviembre. Por otro lado, también se había ofrecido en la reunión anterior un aumento del 20% con referencia al código 029 de traslado. Nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo, así que va a haber un adelanto de un 10% del código 029 para el mes de octubre y el 10% restante con los haberes del mes de noviembre. ¿Esta propuesta se va a llevar a las asambleas que se van a constituir en el día de hoy para las escuelas nocturnas, en el día de mañana para las escuelas diurnas, porque el día 31 van a un congreso para darnos la respuesta que luego vendrá en forma escrita a esta Secretaría de Trabajo. Por otra parte, se determinó que comienzan las clases 2019. ¿Qué día? El día 6 de marzo. Eso se estableció en Consejo Federal, en la reunión de Catamarca, en el último Consejo Federal. Se había puesto como fecha de finalización alrededor del 13 de diciembre. Esto está para ser evaluado en la provincia, porque nosotros tenemos que ver todos los feriados provinciales también y la incidencia que tiene en el calendario escolar. Así que todavía no está definida la fecha de finalización de clases del año 2019. ¿Es un miércoles? Es un miércoles, después del feriado de carnaval. El día 6 es un día miércoles. Con respecto a este ciclo electivo, ¿cuál es la evaluación que se hace? ¿Se han perdido muchos días de clases por las asambleas, por los paros? ¿Se pueden recuperar? A ver, son muy pocos los días de clase que se han perdido en esta provincia por los paros docentes. Sí ha habido algunos días de asambleas, pero podemos decir que los docentes tienen la capacidad y el compromiso para recuperar los días que no han tenido clase nuestros alumnos.